Música ¿Qué tal amigos participantes del curso de Construcción del Pensamiento Jurídico en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Derecho en el curso de quien ahora está filmando este video, o sea, de mi persona, de Lutz, el famoso o el infame, dependiendo de cómo me quieran interpretar, ¿no? Bueno, entonces estas primeras clases, particularmente este segmento de este video, va a intentar presentar las primeras reflexiones sobre de la pregunta que ahora voy a enunciar ¿Es el humano una entidad biológica, psicológica o cultural? Es un problema de bastante actualidad, a pesar de que los seres humanos tenemos por lo menos unos, tal vez, no sé, dos mil años o tal vez doscientos años, dependiendo de cómo quieran interpretar la historia de los relatos que nos presentan a nosotros como seres en este planeta tenemos preguntándonos, ¿por qué somos tan diferentes del resto de las especies? ¿Por qué somos al mismo tiempo tan parecidos anatómica y biológicamente a las especies de mamíferos? Dos ojos, nariz, oídos, boca, procesos biológicos orgánicos muy similares pero al mismo tiempo somos tan diferentes en los productos que de la transformación del planeta se derivan cuando pasan a través de nosotros como entidades existentes, aquí, ¿no? El resto de las especies también transforman al planeta, pero claramente no lo transforman como nosotros lo hacemos no tienen libros, no tienen gorras, no tienen folders, no tienen papeles en donde dicen esta persona ha hecho tal cosa, por lo tanto denle más papeles y entre más papeles junte, más importante es esta persona, ¿no? Eso no lo hacen el resto de las especies Entonces, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? ¿De dónde? ¿De dónde nos complicamos la existencia de los seres humanos? Ay, me da mucha risa pensar en eso porque de verdad, qué complicados somos Entonces la pregunta es, ¿vienen estas complicaciones del ser humano de cuestiones biológicas? ¿O de dónde provienen? No puedo evitar reírme Entonces, el tema central del debate que quiero yo presentarles es el siguiente Es la evolución del cerebro humano y en términos generales de cualquier órgano u organismo en el planeta resultado de una evolución gradual o de otro proceso Esto es importante porque sabemos que han existido otras especies de humanos No somos el Homo sapiens, no es la única especie de humanos que han estado sobre el planeta Han habido otros, ¿no? Desde el Australopithecus afarensis, el Australopithecus anamnesis, el Homo habilis, el Homo erectus, el Coromagnon, el Nerdentalis Y pues nosotros que muy humildemente nos denominamos Homo sapiens, ¿no? O sea, los Homo sapiens que sabemos, los humanos que sabemos Ahora, ¿qué sabemos? Pues vayan ustedes a saber qué es lo que sabemos los humanos Homo sapiens, ¿no? Porque, miren, yo miro en la calle, miro para allá, miro para acá y veo toda la transformación del mundo que hemos hecho Pero al mismo tiempo veo que nuestros comportamientos creo que son menos dignos de los que se dice Tenían los Homo sapiens, Nerdentalis, por ejemplo, ¿no? O los Homo Nerdentalis No eran Homo sapiens, pero eran Nerdentalis Se dicen muchas cosas de ellos, ¿no? Entre otras cosas que eran humanos bastante amorosos Pues por eso terminamos con ellos, ¿no? Porque no encontraban la manera de defenderse Pero bueno, estas son cosas que se dicen y que no podemos saber a ciencia cierta Como nada de lo que ha ocurrido a través de la evolución cultural de los seres humanos Lo podemos saber a ciencia cierta Podemos solamente hacer una serie de interpretaciones, de elucubraciones Y bueno, ¿no? Intentar responder cosas que nos preguntamos en la actualidad Pero es de la mayor relevancia porque probablemente como nunca antes Está la discusión respecto de si somos entidades biológicas O si somos construcciones culturales O si somos construcciones de nosotros mismos O de nuestras propias fantasías Como cuando nos autopercibimos Pónganle ustedes ahí lo que quieran, ¿no? Yo, por ejemplo, me autopercibo como un extraordinario cantante de heavy metal Pero pues nunca he pasado a la historia y nadie me conoce, ¿no? Seguramente los demás están equivocados porque mi autopercepción es la correcta, ¿no? O sea, todo el resto del mundo se equivoca Con tal de que uno se autoperciba lo que quiera Bueno, entonces, yéndonos a cuestiones más académicas, ¿no? Debemos entender que la evolución A diferencia de lo que creen los dargonistas más recalcitrantes No es únicamente un proceso de selección natural y adaptación al entorno Pues eso implicaría una lógica bastante mecánica y heterónoma Que la genética, pues ya ha demostrado como insuficiente para responder todas las preguntas que tenemos, ¿no? Esto quiere decir que quienes suponen que las especies se crean, se generan A través de la llana selección natural No pueden responder No pueden responder a muchas preguntas Preguntas que la genética sí puede responder Y hay que recordar que Darwin, pues, o sea, no sabía absolutamente nada de genética Nada de ácido desoxiborru... De ácido desoxiborru... De ácido desoxirribonucleico, ¿no? Es una palabra bastante difícil Ácido desoxirribonucleico Solamente, pues, hablaba de lo que veía Vamos a poner un ejemplo analógico para las nuevas generaciones Es como si una persona viera un teléfono celular Y pensara que esa camarita, pues, opera porque tiene ahí un rollo Que va filmando y captando la luz Porque es lo único que conoce Pero no sabe absolutamente nada de satélites De ondas hertzianas De física cuántica Y de cómo se transmite la información a través del campo electromagnético Y entonces, pues, lo único que se puede imaginar Es que allá adentro hay una persona chiquitita Que está filmando ahí con un rollo atrás de esa cámara Y que, pues, por eso aparece Aparece eso que es una película Y que, por lo tanto, no es propiamente producto de la digitalización Entonces Darwin, así pensaba Darwin todo lo veía como cuestiones mecánicas No sabía nada de genética ¿Sale? O sea, solamente había las transformaciones fenotípicas Pero no sabía absolutamente nada de las transformaciones genotípicas Entonces, pues, por eso concluye Que Que las nuevas especies Son resultado de la selección natural Eso no se puede sostener Bajo ninguna circunstancia Lo que sí se puede sostener de la selección natural Es que especies Permanecen en el planeta Tierra Pero no que especies Surgen en el planeta Tierra La evolución darwiniana La evolución según la presentó Darwin Solamente puede explicar factores externos de transformación de las especies Eso que se conoce dentro de la biología como especiación Que nada tiene que ver con la genética La especiación La especiación podemos definirla como ese proceso Mediante el cual van surgiendo una o varias especies distintas A partir de una especie previa y común Debido a transformaciones independientes de la descendencia de algunos de sus miembros Que se vieron separados de los miembros de su especie original Por cuestiones externas Por cataclismos Por la alimentación Etcétera, etcétera Que son factores externos Que al final van influyendo en factores genéticos internos Y entonces es una suerte De cooperación biológica Una suerte de cooperación de la vida Los factores externos Desatan Las capacidades internas Las potencialidades que nosotros Como entidades biológicas Traemos cargando genéticamente Entonces cambian las condiciones ambientales Y esto implica que se potencian Algunas de sus características genéticas Y se debilitan otras de esas mismas características genéticas También ocurre Esta potencialización O inclusive esta mutación Cuando miembros de especies Separadas copulan Pero resulta que esa copulación Da como resultado Una nueva entidad Que es genéticamente viable O sea Que puede a su vez copular Con otras especies Con las especies de sus progenitores O con otros especímenes Que son Producto de una copulación idéntica Probablemente con sus hermanos o hermanas Muy seguramente con sus hermanos o hermanas Porque estamos hablando del reino animal Hace muchísimos años Miles de años Y que entonces Eso produce Que esa nueva especie Mutada Pueda permanecer sobre el planeta Tierra Eso Si lo explica la evolución darwinista Pero con ayuda de la genética Sin embargo Esta no es una clase de biología Es una clase de derecho Y el derecho Y el derecho está conformado Por toda una serie de juicios Conceptos Nociones Que No están dados en la naturaleza El resto de las especies No tienen Sistemas normativos Al menos no No así como los entendemos nosotros Tan estructurados Tan sistematizados Tan complejos Y entonces la pregunta es Provienen estos Sistemas normativos Estos sistemas que regulan nuestra conducta De manera tanto interna como externa De factores Netamente biológicos O De factores Netamente culturales O de una colaboración Entre estas dos dimensiones De la existencia Del ser humano Esa es La pregunta Que nos vamos a intentar responder En las siguientes clases ¡Suscríbete al canal!